Bienvenidos a las 7 desvividas más tristes del anime. Número 7. Jiraira, Naruto Shippuden. Hola, ¿qué tal? Me llamo Jiraya. ¡No molestes, tarado! Jiraira fue uno de los legendarios Shannen. En japonés significa ser la mera vera del mundo ninja. Y autor de joyas literarias como Ichaicha, Paradise, Violencia y Tácticas, Comedia, Romance, Erotismo. ¿Erotismo, bebé? Sí. ¿Maestro y figura paterna de Naruto? Naruto, continúa así. Un día realmente llegarás a ser Hokage. Algo así como el maestro Roshi y Goku para los más ancianos, como yo. Hace tiempo que no nos veíamos. Permíteme darte un abrazo. ¡Qué cabellota no has, pero! Japoneses, ¿no? Japoneses, ¿verdad, bebé? Japoneses, japoneses. Ya sé, japoneses, cochinos. Y un poco más que figura paterna, si consideramos cómo le mamaba que Naruto se transformara en chica. Si me sigue viendo así, vas a enrojarme. ¡Me puto asco, güey! Tranquilo, bebé, tranquilo. Estamos en la casa de mi amiga, no hagas tanto ruido. Ok. Lo bueno es que en lugar de convertirse en el clásico meme cancerígeno de sangrar por la nariz, como Roshi, pasó a la historia como una leyenda. Jiraira se entera de la ubicación del líder de una secta. Y al tener una frustración enorme toda su vida de no poder concretar todo bien, mi vida llena de fracasos, lo impulsa a sacrificarse por una buena causa. Se enfrenta él solito a los seis cuerpos del Pain, algo así como marionetas satánicas. Logra cargarse a uno de sus seis cuerpos, pero le faltan cinco más. En lugar de escapar, prefiere morir para saber el secreto de su enemigo. Le destrozan la garganta y lo empalan con cinco fierros en la espalda. El final más patético y lamentable para tremendo personaje. Pero logra levantarse unos segundos y escribirle en la espalda a un sapo el secreto para derrotar a Pain. Mientras se hunde en el agua, se echa un monólogo nivel cine. Vi de nuevo esa escena ayer y me hizo chillar. ¡Qué gran personaje! Y es una de las desvividas más tristes. Por el simple hecho de que era una persona muy completa. Tenía defectos, como cualquiera. Y a pesar de cagarla toda su vida... ¡No soy un pequeño pervertido! ¡Ah, no! ¿Qué es entonces? ¡Dígame! ¡Soy uno grande! Hizo todo lo que pudo para dejar su huella. Y se ha recordado. No como al estúpido del maestro Roshi. ¡Qué potencial más desgastado Roshi! Le enseñaste a hacer el Kamehameha a Goku. ¿Y luego qué? ¡Y este es el mejorado y más poderoso Ramehameha! ¿Quieres traer Crunchyroll con un 80% de descuento? Obvio, senpai. Crunchyroll sin anuncios ni pop-ups ni virus. O en otros sitios. Con las mejores series de anime. ¡Que sí! Y pasar de 120 pesos al mes. O sea, ¿7 dólares? A sólo 20 pesos. O sea, ¿un dólar? Sin importar que estés en México o cualquier otro país. Por supuesto, perro. ¡Ya! ¡Saca el tip! ¿Fácil? Sólo necesitas CyberGhost VPN. Y lo único que necesitas es descargar CyberGhost VPN en el link de la descripción. Ya lo descargué. Al abrirlo, te conectas a las Filipinas. Entras a Crunchyroll. Y ahora el precio está a la moneda de ese país. Que sólo es un dólar al mes. O sea, 20 pesitos. ¡Listo! Ya tienes la membresía mensual de Crunchyroll por el precio de un kilo de tortillas. ¡Woo! ¡Te ahorraste un 80% por la suscripción! ¡Oh, my God! CyberGhost VPN no sólo sirve para Crunchyroll. Te puedes conectar a más de 120 países alrededor del mundo. Y desbloquear todo, pero todo el catálogo de Netflix, Max, Prime, Disney Plus. ¡Oh, cuéntame más, mamón! Si tu anime favorito no está en Netflix México, lo único que tienes que hacer es con un clic conectarte a Netflix Estados Unidos con CyberGhost VPN. Y lo tendrás en tu misma cuenta sin tener que registrarte de nuevo. Y es básicamente refrescar la pestaña si estás en la PC, la aplicación en tu teléfono móvil o tu pantalla en la consola de videojuegos. O sea, me vas a cobrar. Sí. No, no, no le entro, güey. Lo siento. No. No. ¡Ay! ¡Sí! ¿Tú estás bien? ¡Ay! 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 Perdón. ¿Estás bien? ¿De verdad? No te fracturo. Solo 40 pesitos al mes. Porque tenemos un descuento del 84% y 4 meses completamente gratis. Bueno, no está tan mal. Eso incluye el acceso a más de 120 países con muchos servicios gratuitos de streaming que solo existen en esos países. Imagínate ver partidos de fútbol gratis que solo existen en España o Europa sin pagar ni un solo peso. Jalo a todo, pero fútbol guácala. ¡Qué asco! Y comprar juegos de Nintendo Switch mucho más baratos. ¿Juegos baratos? Oferta exclusiva solo para el canal de Londros. Link en la descripción. ¿Justo aquí abajo? ¿Aquí? Sí, ahí. Gracias, senpai. Pueden probarlo por 40 días y si no les gusta, se les regresa todo el dinerillo. Número 6. L en Death Note. L es un vato que se la pasa jorobado en su silla, traga dulces todo el tiempo sin engordar, se la pasa descalzo, siempre se frota las patas. ¡Oh, ya! ¡Nalguien me tocó el trasero! Claramente neurodivergente. Y es un puto genio. Dime, Light, desde que naciste ha habido un momento en el que dijeras la verdad. Tanto que la policía le mama los huevos para resolver crímenes que ni ellos mismos entienden. Porque son muy estúpidos. ¿Qué es eso? Hasta que la policía le pide encontrar a un asesino que se anda cargando a 46.500 personas al año. Si no es la crisis del agua, nos va a cargar la verdad a este cabrón. El problema es que su compañero de equipo, en la misma investigación, es el mero mero culpable. Yo me convertiré en el dios de este nuevo mundo. Quien solo necesita un cuaderno para escribir a quien le va a tocar desvivir. ¡Qué fácil! Así que no. Y otro problema más. El asesino se llama Dallas Review. ¡¿Qué fue lo mismo, Willis?! Y él no puede aceptar que haya alguien más inteligente que él. L es tan brillante que ya sabía que Dallas era el asesino serial de las 46.500 personas al año. Así que, como es muy normal, en el día de su juicio decide masajearle los pies a Dallas. ¿Qué estás haciendo? Pensé en ayudarte. Como Cristo a Judas, exactamente lo mismo. Su muerte es un ataque al corazón casi instantáneo. Por tragar tanto pinche dulce. Y en estos últimos momentos logra descifrar el misterio. Pero ya es muy tarde. ¡Qué asco que da este cerdo, eh! El desvivimiento de L deja un vacío profundo en todos los corazones. ¡Emos del mundo entero! ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué ya no estás a mi lado? ¡Quiero estar contigo! ¡Me muero! Y la serie desde entonces no es tan buena. ¿Puedes llamarme N? ¿N? Ni el manga ni el anime porque me los chute los dos. Sufrió un desbalance tremendo porque L es irreemplazable. Hasta que por fin, Dallas en el último episodio le toca a su merecido. ¡Oh, es increíble! Número 5 Kaori Shigwatsu Wakimi no No sé cómo pronunciar eso correctamente. Kaori es una talentosa violinista que se convierte en la inspiración. Y el interés amoroso de Kusei Arima. Un joven pianista prodigio que ha dejado de tocar el piano después de la muerte de su madre. A lo largo de la serie, Kaori ayuda a Kusei a redescubrir su amor por la música y superar su trauma. El único problema de Kaori es que se está desviviendo. Aunque ella trata de ocultarlo y hacer como si no pasaran nada. Yo conozco mucha gente así. Su condición se deteriora mega rápido. Termina hospitalizada hasta el punto de operarse. Una operación mega riesgosa. Con la esperanza de poder tocar una vez más junto a Kusei. The last dance. The last cumbia. El último toquín. El último reven. Ya estás guapa. Gracias baby. Obviamente no sobrevive. No te vayas. 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 ¿Por qué? ¿Por qué la vida está cruel? La noticia destruye a Kusei. En una carta póstuma, Kaori revela sus verdaderos sentimientos por él. Y como siempre lo admiró y lo amó desde que eran niños. Y que mintió diciendo que le gustaba otro güey solamente para acercarse a él y no darle mucha presión. Ojalá me pasara eso a mí. Ándela a la vera. La carta motiva a Kusei a echarle ganas en la vida, como dice Kareli Ruiz. ¿Puedes dar un consejo para los chavos? Pues echarle ganas. Con su música honrando la memoria de Kaori y el amor que compartieron. Y no rendirse ante las adversidades. Pues echarle ganas. La muerte de Kaori es uno de los momentos más emotivos y desgarradores de Shigatsu Wakimi. No uso. Esta muy ñoña, súper la recomiendo. ¡Oh, es increíble! Número 4, Maes Hughes en Full Metal Alchemist. Brotherhood y el original. ¿De acuerdo? La雨 ha caído. Maes Hughes es un oficial del ejército del Führer. Lo digo en serio. Führer. Enamorado de su hija, su esposa, y le echa ganas a la chamba. ¿Puedes echarle ganas? Papá, el trabajo es mucho, ¿no? Pero, al menos, se vuelve a volver. Hasta que se topa con unos secretos muy turbios del gobierno. Aquí o aquí o aquí o si está Ino y Yamaka. Si se vuelve a desesperar, ¿no? Una conspiración de gran magnitud. Que involucra a altos mandos del ejército. Con semejante Führer, no me extraña. Y al momento, quedó a informar a su mejor amigo, que también está en el ejército. La única persona con quien confiar en este momento. Un homúnculo, lujuria, lo ataca. Está mega hot. Logra comprar tiempo en su enfrentamiento, pero termina desangrado y arrastrándose. Y antes de decir... Envidia, otro homúnculo, se hace pasar por su esposa para darle un tiro de gracia. Lo más deprimente de su desvivida es que era el personaje más íntegro, funcional, buena onda de toda la serie. Buen padre, buen esposo. Realmente quería aportar algo chido a la vida, a la sociedad. O sea, así que tan normi como ustedes, otakus, hediondos, no era. Y aunque supo defenderse, nadie estaba ahí en sus últimos momentos para apoyarlo. Y esa impotencia duele. Y mucho. Y para agüitarse aún más, su propia hija le dice en el funeral, papi, hay que ir a chambear. ¿Posición de ganas? Número 3. Ace de One Piece. Lo único que me empujada es que el personaje casi no cambió. Bueno, ¿y qué? ¿Por qué tanto alboroto? Neta, 483 episodios para llegar a esto. No sé si triste, pero decepcionante 100%. ¿En serio estás bien? Ace es el hijo del rey de los piratas. Y también un miembro de las fuerzas especiales de la tripulación Barba Blanca, Ginyu. ¡Las fuerzas especiales Ginyu! Muy temido por su linaje, pero también por piratear juegos en Taringa. Yo no lo descargo porque ya lo tengo. Es buscado y condenado a la morición por la marina. Y esto finalmente pasa, les recuerdo, después de 438 episodios. One Piece, ¿Por qué eres así? Luffy y sus amigos logran liberarlo, pero durante su escape son confrontados por el almirante. En un acto heroico y porque el prota no puede morir, obis. ¡Espera! ¡Luffy! Ace se interpone para proteger a su hermano Luffy de un ataque mortal. Y ese güey pega... Y pega... Y da... Y da... Vergasmo. No solo le atravesó el pecho, sino que hasta le borró su pinche tatuaje todo culero. ¿Estarás bien? ¿No? Mis ojos están aquí. Digo, aquí. Ace expresa su gratitud. Les agradezco por haberme aceptado, incluso si no debí existir. Y muere en los brazos de Luffy. ¡No te rindas! Hermanito, creo que empiezo a sentirme muy débil. Hasta siempre Ace, pero recuerden. No se muere quien se va. Solo se muere quien se olvida. Número 2. Gohan del futuro. Esto lo puse en la lista porque es personal, ¿ok? Y porque así se aguanta. En un último intento de salvar a Trunks... Gohan pierde su brazo izquierdo. Y se sacrifica para que Trunks sobreviva. Gohan termina destrozado bajo la lluvia. Gotas de lluvia de mi corazón. Esto es demasiado cringe. O sea, ya me estoy pasando de lanza en el cringe. Nunca es suficiente cringe, lonro. Nunca es suficiente. ¿Cuándo vas a parar, cabrón? Cuando regresa a Trunks y ve el cuerpo destrozado de su único amigo. Es motivo suficiente para convertirse en Super Saiyajin. Y también lo impulsa para vengarse y viajar en el tiempo. Porque la venganza, babies, es buena. Y personalmente es muy triste porque me mamaba ese Gohan chat zero sim masculino con huevos. Andela a la b... a mi compañero. En lugar de la versión super pedorra de descuento que se llama Saiyaman. Por el amor de Dios, Saiyaman. Neta. Mejor dicho, Kakaman. ¿Qué dijiste? ¿Para qué te vestiste de payaso? ¿Qué demonios es lo que quieres, enfermo mental? Menciones horroríficas. La muerte de Koro Sensei. Assassination Classroom. Siempre nos protegió a todos. Era duro y había pasado por tantas cosas. Así era, Mr. Profesor. Remre Zero. Noo ga... Frueru. Camina Tengen Topa Gurren Langan. Y número uno. La desvivida de Setsuko. La tumba de las luciérnagas. El 21 de septiembre de 1945. Es la noche que morí. Esta frase la dice Seita. Quien tras perder a su madre, saber del cruel destino de su padre y el de su hermana, fallece solo sin que nadie le preste atención en una estación de tren. Ah, otro más. ¿Deposición de ganas? Esta película la vi por primera vez en la secundaria. Y cuando la vi juré que nunca más la iba a volver a ver. Hasta ahora. Japón está perdiendo la Segunda Guerra Mundial. Dos hermanos quedan huérfanos en el momento en que su casa es bombardeada. Ellos, sin más opción, se resguardan en un refugio abandonado. La guerra continúa y se quedan sin absolutamente nada que comer. Ya no nos queda nada que cambiar. Por favor, ¿puedo pagarle con dinero el arroz? Lo siento, no puedo cambiarles o venderles nada. La hermanita comienza a mostrar signos de desnutrición severa. Su salud empeora tanto que casi no puede ni moverse. Y llega a delirar que empieza a imaginar que las piedras son caramelos y trata de comerlas. La escena de su desvivida es uno de los momentos más tristes del cine. Y es histórico. Trasciende el lenguaje del anime. Es una de las películas más importantes de la historia. Mostrando lo cruel que puede llegar a ser la humanidad. Con el bombardeo de Japón. Reducido a las vidas minúsculas de dos niños inocentes. Por eso, para mí y para muchas personas, es la más triste de toda la lista. Y no la recomiendo porque prefiero que tengan un día feliz. ¡Ay, es increíble! Gracias a CyberGhost por mantener este canal con vida. Si no, no hubiera sido posible hacer este video. En lo absoluto se los puedo asegurar. Recuerden que CyberGhost VPN les permite tener la suscripción de Crunchyroll al precio de un kilo de tortillas. 20 pesos. Nada más. A cambio de 40 pesitos cada mes. Que incluye desbloquear todo el catálogo de Netflix, Prime, Max, Disney Plus. Chingo de servicios gratuitos regados por todo el planeta completamente gratis. Ampliando el catálogo 10 veces más de las películas, series y animes que existen en nuestros países tercermundistas. Y lo pueden desbloquear solo con CyberGhost VPN. Y encima comprar juegos baratos. Link en la descripción justo aquí abajo. Y pueden probarlo por 40 días. Y si no les gusta, se les regresa el dinero. Bebecitos, cuídense mucho. Bye.